Estamos muy preocupados por esta situación jurídica, política que se ha suscitado en la provincia de Entre Ríos, donde planteábamos en su momento que esta ley que se aprobó era una mala herramienta en malas manos. Lamentablemente el fallo de dos jueces federales, Ríos y Giró, de Paraná y Concepción del Uruguay, han declarado inconstitucional al menos tres artículos de esta ley. Y ahora no solamente los narcotraficantes siguen haciendo de la suya, sino que ahora hay un problema jurídico-político sin antecedentes en la provincia de Entre Ríos. Entonces lo que empieza mal, termina mal, y por eso con la diputada Vargaña, presentamos en el día de hoy un proyecto de ley para derogar la ley esta de narcomenudeo, y a partir de allí poner las cosas en foja cero y ver si se hace una nueva ley que realmente le sirva a la provincia y que no vaya de bruces con la Constitución Nacional y que avance en una resolución concreta del problema del narcotráfico, que no solo es el narcomenudeo. Además los jueces le están dando la salida al poder político, le están diciendo sancionen una ley que sea correcta y adecuada con la ley nacional, tal como dice la ley nacional, o deroguen esto porque esto violenta normas constitucionales. O sea que le están dando la salida. Lo que es gravísimo es que la señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia que representa al Poder Judicial, esté sentada con el poder político que es el gobernador y con el Procurador General de la provincia, aliada con el poder político para golpear el Poder Judicial de la Nación. Eso es inaudito. Entonces como abogados y como diputados, nosotros creemos que es alarmante el licuamiento de las instituciones y el licuamiento de la República y la pérdida de la independencia del Poder Judicial. Este hecho demuestra a un nivel realmente alarmante la independencia del Poder Judicial y cuando decimos eso estamos diciendo que los bienes y los derechos de las personas están en peligro porque el Poder Judicial responde claramente a los intereses de un poder político que es el que fija la regla. Gracias por ver el video.